Bien amigos de Lupa Deportiva, la gente de Tabasco, Zacatecas, de toda la región del Cañón con nosotros, Guanusco, El Chique y Tallagua, información de último momento, nos acaban de comentar que Tabasco está en el sexto lugar de la tabla de posiciones, ya que el equipo de Tlaxcala fue eliminado porque traía un jugador que está jugando profesionalmente, y pues aquí en la liga, en la Copa Telmex no se permite, entonces Tlaxcala queda eliminado, le dan a Zacatecas los puntos que tenían con Tlaxcala, entonces Zacatecas está en sexto lugar con seis puntos y mañana le gana a Chihuahua, Zacatecas se queda a los cuartos de final que serían mañana mismo en la tarde y sin caso que ganara Zacatecas nos quedaríamos a las semifinales el lunes, entonces no se pierdan la información la gente bonita de Tabasco, vamos a pasarlo por YouTube, es una gran noticia, Zacatecas en sexto lugar de la Copa México Telmex.